Parashat Hayé Sará Libro del Génesis capítulo 23 versículo 1 al capítulo 25 versículo 18 La vida de Sará, el tiempo que duró, fue de 127 años. Sará murió en Kiriath Arbá, ahora Jebrón, en la tierra de Kenan, y Abraham procedió a hacer duelo por Sará y a llorarla. Entonces Abraham se levantó del lado de su difunta y habló a los jititas diciendo, Yo soy un extranjero residente entre ustedes. Véndanme un lugar de sepultura para poder darle sepultura a mi difunta. Y los jititas le respondieron a Abraham diciéndole, Oíganos patrón, usted es un príncipe del Ojim entre nosotros. Entierre a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los jititas, y les dijo, Si su deseo es que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efron, el hijo de Sojar. Que me venda la cueva de Magpelá que él posee, que quedaba en la colindancia de su tierra. Que me la venda por el precio completo, para tener un lugar de sepultura entre ustedes. Efron estaba presente entre los jititas, así que Efron en jitita, le respondió a Abraham a oídos de los jititas, de todos sus compueblanos diciendo, No patrón, escúcheme, yo le doy el campo y le doy la cueva que hay en él, se lo doy en presencia de mi pueblo, entierre a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, y él le habló diciendo a Efron, a oídos de la gente del país, Si tan solo me oyera usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptemelo, para que entierre allí a mi difunta. Y Efron le respondió a Abraham diciéndole, Señor mío, escúcheme, ¿un pedazo de tierra que lo que vale son cuatrocientos cíclos de plata? ¿Qué es eso entre usted y yo? Vaya y entierre a su difunta. Abraham aceptó los términos de Efron, le pagó a Efron el dinero que había mencionado a oídos de los jititas, Cuatrocientos shekels de plata a precio de mercado. Así que la tierra de Efron, en Macpelá, cerca de Mamre, el campo con su cueva, y todos los árboles que hubiera en los confines de ese campo, pasaron a ser propiedad de Abraham, en presencia de los jititas, de todos sus compueblanos. Y entonces Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, ahora Jebrón, en la tierra de Kenán. Así, el campo con su cueva pasó de los jititas a Abraham como lugar de sepultura. Abraham estaba ya viejo y avanzado en edad, y Yahweh lo había bendecido en todo. Y Abraham le dijo al servidor mayor de su casa, que estaba a cargo de toda su propiedad, Pon tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Yahweh, el Elohim del cielo, y el Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo de entre las hijas de los kenanitas, entre los cuales habito, sino que irás a la tierra donde nací, y conseguirás una esposa para mi hijo, Yishak. Y el servidor le dijo, Y si la mujer no consiente en seguirme a esta tierra, ¿deberé entonces llevar a su hijo a la tierra de la que usted viene? Abraham le contestó, Bajo ningún concepto debes llevar a mi hijo allá. Yahweh, el Elohim del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, quien me prometió bajo juramento diciendo, Yo le asignaré esta tierra a tu linaje, Él enviará su mensajero delante de ti, y tú conseguirás de allá una esposa para mi hijo. Y si la mujer no consiente en seguirte, entonces quedarás libre de este juramento, que me has hecho, pero no lleves a mi hijo allá. Así que el servidor puso su mano bajo el muslo de Abraham y le juró sobre este asunto. Entonces, el servidor tomó diez de los camellos de su amo y emprendió el viaje, llevando consigo todos los regalos de su amo, y se dirigió a Aram Naharajim, la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar los camellos junto al pozo, a las afueras de la ciudad, por la tarde, a la hora en que las mujeres vienen a sacar agua. Y dijo, Oh Yahweh, el Elohim de mi amo Abraham, concédeme éxito en este día, y trata con bondad a mi amo Abraham. Aquí estoy junto al pozo, mientras las hijas de los paisanos salen a sacar agua. Que la muchacha a quien yo le diga, Por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, Beba usted, y también abrevaré a sus camellos. Que sea esa la que tú has decretado para tu servidor Yitzhak. En eso sabré que has tratado bondadosamente a mi amo. Apenas acabó de hablar cuando Rivka, que le nació a Betuel, el hijo de Milka, la esposa de Nahor, del hermano de Abraham, salió con su cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa, una virgen a quien ningún hombre había tocado. Ella bajó al manantial, llenó su cántaro y subió. El servidor corrió hacia ella y dijo, Por favor, dame un trago de agua de tu cántaro. Beba usted, patrón, dijo ella. Y enseguida, bajó su cántaro y lo sostuvo para que él bebiera. Cuando hubo bebido hasta saciarse, ella le dijo, También sacaré para sus camellos hasta que se sacien. Después de vaciar su cántaro en el estanque, corrió de vuelta al pozo a sacar más y sacó para todos sus camellos. El hombre, mientras tanto, se la quedaba mirando, preguntándose en silencio si Yahweh le había dado éxito en su encomienda o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre tomó un anillo de nariz en oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes de oro para ella que pesaban diez ciclos. Y le dijo, Por favor, dime de quién eres, hija. ¿Hay sitio en la casa de tu padre para que pasemos la noche? Ella respondió, Yo soy hija de Betuel, el hijo que Milca le dio a Najor. Y prosiguió, Hay mucha paja y hierba en casa y también un lugar donde pasar la noche. El hombre se inclinó en homenaje a Yahweh y dijo, Bendito sea Yahweh el Elohim de mi amo Abraham que no le ha negado su firme fidelidad a mi amo. Pues Yahweh me ha guiado en mi encomienda a la casa de los parientes de mi amo. Y la doncella corrió y le contó todo a la familia de su madre. Ahora bien, Rivka tenía un hermano que se llamaba Labán. Labán corrió hacia el hombre que estaba en el pozo y cuando vio el anillo de nariz y los brazaletes que su hermana tenía en los brazos y cuando oyó a su hermana Rivka contar lo que había dicho el hombre llegó donde el hombre que todavía estaba parado junto a sus camellos en el pozo y le dijo entra bendito de Yahweh ¿por qué te quedas afuera cuando yo he preparado la casa y un sitio para los camellos? Así que el hombre entró a la casa y descargaron los camellos les dieron paja y alimento a los camellos y trajeron agua para que se lavaran los pies él y los hombres que lo acompañaban pero cuando le sirvieron la comida él dijo no comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir él dijo pues habla y él empezó yo soy servidor de Abraham Yahweh ha bendecido grandemente a mi amo y se ha hecho muy rico le ha dado ovejas y ganado plata y oro esclavos y esclavas camellos y asnos y Sara la esposa de mi amo le dio a mi amo un hijo en su avanzada edad y él lo ha hecho heredero de todas sus propiedades ahora mi amo me hizo jurar diciendo no consigas esposa para mi hijo de entre las hijas de los quenanitas en cuya tierra habito sino que debes ir a la casa de mi padre a mi parentela y conseguir una esposa para mi hijo y yo le dije a mi amo y si la mujer no me sigue él me respondió Yahweh cuyos caminos he seguido enviará a su mensajero contigo y dará éxito a tu encomienda y tú conseguirás una esposa para mi hijo de entre mis parientes de la casa de la casa de mi padre solamente así quedarás libre de mi juramentación si cuando llegues a donde mis parientes ellos te niegan solo entonces quedarás libre de mi juramentación hoy llegué al pozo y dije oh Yahweh el ojín de mi amo Abraham si tú de veras dieras éxito a esta encomienda a la que estoy comprometido cuando yo estaba parado junto al pozo dije que la joven que salga a sacar agua y le diga por favor déjame beber un poco de agua de tu cántaro y ella responda puede usted beber y también sacaré para sus camellos y que sea esa la esposa que Yahweh ha decretado para el hijo de mi amo apenas había acabado de orar en mi corazón cuando salió Ripka con su cántaro al hombro y bajó al pozo y sacó agua entonces le dije por favor dame un trago ella bajó enseguida su cántaro y dijo beba usted y también abrevaré a sus camellos así que yo bebí y también abrevo los camellos yo le pregunté ¿de quién eres hija? la hija de Betuel hijo de Nahor en que le dio Milka y le puse el anillo en la nariz y los brazales en los brazos entonces me incliné en homenaje a Yahweh y bendije a Yahweh el Elohim de mi amo Abraham quien me guió por el camino correcto para conseguir la hija del hermano de mi amo para su hijo y ahora si tienen la intención de tratar a mi amo con verdadera bondad díganmelo y si no díganmelo también para yo dirigirme a la derecha o a la izquierda entonces Labán y Betuel respondieron el asunto fue decretado por Yahweh no te podemos hablar ni bien ni mal ahí tienes a Ripka delante tómala y te puedes ir y que sea esposa del hijo de tu amo como ha dicho Yahweh cuando el servidor de Abraham oyó sus palabras se inclinó hasta el suelo ante Yahweh el servidor sacó objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a Ripka y le dio regalos a su hermano y a su madre entonces él y los hombres que lo acompañaban comieron y bebieron y pasaron la noche cuando se levantaron a la mañana siguiente él dijo con su permiso regresaré a mi amo pero el hermano y la madre de ella dijeron que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días entonces te podrás ir él les dijo no me retengan ahora que Yahweh ha dado éxito a mi encomienda con su permiso debo ir donde mi amo y ellos dijeron llamemos a la muchacha y pidamosle una respuesta llamaron a Ripka y le preguntaron irás con este hombre y ella dijo iré así que enviaron a su hermana Ripka y a su nana con el servidor de Abraham y sus hombres y bendijeron a Ripka y le dijeron oh hermana que te multipliques por millares de miriadas que tu linaje se apodere de la puerta de tus enemigos entonces Ripka y sus criadas se levantaron se montaron en los camellos y siguieron al hombre así tomó a Ripka y prosiguió su camino Yishak acababa de llegar de la vecindad de Berlajai Roy porque estaba establecido en la región del Negev Yishak salió a caminar por el campo al anochecer y al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos alzando sus ojos Ripka vio a Yishak se desmontó del camello y le preguntó al servidor ¿quién es ese hombre que camina por el campo hacia nosotros? y el servidor dijo ese es mi amo así que ella tomó su velo y se cubrió el servidor le contó a Yishak todo lo que había hecho entonces Yishak la introdujo en la carpa de su madre Sara y tomó a Ripka como esposa Yishak la amó y halló así consuelo después de la muerte de su madre Abraham tomó otra esposa que se llamaba Keturah ella le dio a Simram Yoxan Medan Midian Yisbak Yishak Yishuach Yoshan Procreó a Sheva y a Dedan Los descendientes de Dedan fueron los Ashurim los Yetuzim los Yehumin Los descendientes de Midian fueron Efah Efer Hanok Vidah Yeldah Yeldah todos estos fueron descendientes de Keturah Abraham le dejó todas sus propiedades en herencia a Yishak pero a los hijos de Abraham por las concubinas les dio regalos mientras vivía y los envió lejos de su hijo Yishak hacia el este a la tierra del oriente este fue el lapso total de la vida de Abraham 175 años y Abraham exhaló su último suspiro muriendo a una edad bien avanzada viejo y contento y se unió a sus parientes sus hijos de Yishak y Yismael los sepultaron en la cueva de Macpelah en el campo de Fromm el hijo de Tzohar la Jitita al frente de Mamre en el campo que Abraham les había comprado a los Jititas allí sepultaron Abraham y a su esposa Sara después de la muerte de Abraham Elohim bendijo a su hijo Yishak y Yishak se estableció cerca de Ver Lajai Roi esta es la descendencia de Yismael el hijo de Abraham el que le dio Agar la Mitzrita la esclava de Sara estos son los nombres de los hijos de Yismael sus nombres están en orden de nacimiento Nebayot el primogénito de Yismael Kedar Abdel Mipsan Mismah Tumah Masah Hadad Temah Jetur Nafish Ketmah estos son los hijos de Yismael y estos son sus nombres por sus aldeas y sus campamentos 12 caudillos de otros tantos clanes estos fueron los años de vida de Yismael 137 años entonces exhaló su último suspiro y se unió a su pueblo ellos habitaron desde Jabilah por Shur que quedaba cerca de Mitzrayim hasta Shur se estableció frente a todos sus parientes